Viernes, queridos amigos, y queremos conocer cómo se comportará el clima para esta jornada. Comenzamos con la ciudad de Cochabamba. Esta mañana despertamos con la temperatura mínima que marcó los 12 grados. La temperatura actual es de 14, se estima que la máxima a lo largo de la tarde llega hasta los 19 grados, bajando la temperatura a comparación de los otros días. Y despertamos con la humedad del 100%, ya que hubo lluvia en nuestra ciudad, y también se estima que llueva a lo largo del día. Muy importante, también le damos el informe de los datos del tiempo al trópico de nuestro departamento Villa Tunari. Para el día de hoy, la mínima fue de 23 grados. La temperatura actual de 25, se estima que la máxima también llega hasta los 25 grados a lo largo de la jornada, y probabilidad de lluvia. Muy importante, también le damos el informe de los datos del tiempo al Quile Capital del Charango. Gracias por despertar una vez más junto a nosotros. Para el día de hoy, la temperatura mínima marcó los 10 grados. La temperatura actual es de 12, se estima que la máxima llega hasta los 17 grados, y probabilidad de lluvia. Seguimos recorriendo nuestro mapa, y por supuesto también está Clisa para el día de hoy, mínima 10 grados. La temperatura actual es de 13, se estima que la máxima llega hasta los 18 grados, y también probabilidad de lluvia para Clisa. Seguimos avanzando y también le damos los buenos días a Punata. Mínima 12 grados, la temperatura actual de 14, máxima 17 grados, y vayan tomando sus previsiones, porque también hay probabilidad de lluvia. Sé que también es que quieren conocer el informe de los datos del tiempo para los próximos cinco días en nuestra ciudad, Cochabamba. Atención, para el día de mañana, sábado, iniciamos el fin de semana con el cielo parcialmente nublado, mínima 12, máxima 23 grados. Para el día domingo, atención, día de las elecciones, un precioso sol radiante, podremos ir a votar sin ningún inconveniente, mínima 11 grados y la máxima de 25. El día lunes, retornamos a la jornada laboral, y atención, ya que hay probabilidad de lluvia con tormentas eléctricas, mínima 12 y máxima de 24 grados. Para el día martes, cielo parcialmente nublado, como pueden observar en nuestro mapa, mínima 12, máxima de 23 grados. Similares condiciones, las del día miércoles, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, mínima 11 y máxima 24 grados. Es así como llegamos al final de los datos del tiempo. Continúen disfrutando de la revista. Gracias, Díaz.